Música Soy Irene Sevilla y estoy aquí de nuevo para seguir con el minicurso de técnicas de empleo y en este caso os voy a hablar de las respuestas a los anuncios. Para empezar quería explicaros qué es exactamente la técnica de respuesta a anuncios. Es cuando un candidato ve una oferta de empleo y presenta su candidatura a esa oferta. Ahora realmente lo tenemos muy fácil en internet, que solo con un clip te puedes apuntar a un montón de ofertas. Y bueno, me gustaría explicar un poquito mejor la técnica esta para que sepáis utilizarla, porque es muy frecuente apuntarse en ofertas que no tienen nada que ver con lo que tú haces, con tu profesión. Apuntarte mal y por tanto que no lean tu currículum siquiera. Entonces señalar una pauta para que realmente la empresa sí te tenga en cuenta las candidaturas. En primer lugar, cuando vemos una oferta, yo lo que aconsejo es que estudiemos realmente lo que es la empresa, lo que es el puesto y los requisitos que pide. Para la empresa, pues ver el nombre, la localización, el puesto que ocupa en el mercado, si realmente es rentable. Esto es mirarlo bien para también ver antes de ir a una entrevista si esta oferta puede ser una estafa o no. Esto luego lo aconsejo especialmente porque a mí sí me ha pasado de ir a ofertas y que resulte ser una estafa. Luego también ver muy bien lo que se pide del puesto, las funciones que vas a desarrollar, el tipo de contrato, la retribución si viene, si te convencen o no esas condiciones y luego también ver los requisitos que pone la oferta, tanto como de formación, experiencia e idioma. Esto tenerlo bastante claro para poder adaptar siempre el currículum y la carta de presentación a la oferta. No vale de nada enviar una carta de presentación que has enviado antes a otra oferta completamente distinta, hay que distribuirlo. También las empresas, sobre todo en Internet, están utilizando una serie de preguntas para hacer la criba y sí que como seleccionadora os digo que esto se tiene especialmente en cuenta. Cuando nos llega un currículum lo primero que leemos son las respuestas a esas preguntas. Si esas respuestas a las preguntas no nos convencen, no abrimos el currículum. Entonces intentar contestarlas adecuadamente, siempre reflejando tu interés por la oferta, que de verdad eres apto para ese puesto. Si no cumples los requisitos y tienes esas preguntas, es mejor no perder el tiempo contestando esa oferta. Luego otra información que nos puede dar más detalles sobre el anuncio y la empresa y el puesto en sí es el tipo de medio en el que se publicita, si es en prensa, en radio, el tipo de anuncio, cómo lo redacta, la información que da, la fecha de publicación que ha tenido, si esta empresa publica más oferta, si vemos que la empresa, por ejemplo, publica la misma oferta continuamente, es que el personal de su empresa se le va continuamente. Siempre está necesitando contratar personal y siempre las condiciones, bueno, entiendo que son malas y no aguanta la gente en la empresa, por lo tanto siempre quieren reclutar gente. Esto suele pasar mucho con las empresas de comerciales, que siempre necesitan personal y no les basta con su base de datos ni con la red de contacto, porque no piense en las condiciones o el trabajo no está con un tipo de contrato bueno, pero por varias razones puede ser que la empresa siempre esté necesitando personal. Eso ya es un detalle que podemos ver en las mismas páginas de internet, porque sí se suele quedar registrado las veces que publican la oferta, la de candidatos que tiene, y por ahí nos podemos orientar. También la información que facilita con respecto a los requisitos, cuando una empresa pide muy, muy pocos requisitos, esto es una señal de alerta. Cuando no necesitas nada para entrar a trabajar, es cuanto menos sospecioso. Y luego, por otro lado, quería explicar cómo vos podéis gestionar para buscar las ofertas. Las ofertas las podéis encontrar desde las típicas páginas o portales de empleo, como InfoYo, InfoEmpleo y demás, hasta en las páginas específicas. Yo aconsejo que os planifiquéis una lista de canales, por ejemplo, con agencias de colocación, con ETT, con asociaciones o colegios profesionales, que dentro de sus plataformas tienen sus bolsas de empleo. Y entonces ir cercando un poquito más el círculo que en páginas o portales que sean generales. Esto te va a dar más cercanía a ofertas que de verdad casen con tu perfil. Y planificarte esas búsquedas, por ejemplo, con una, dos o tres ofertas al día. Proponerte a encontrarlas, visitar varios canales y esto planificarlo. Y a partir de ahí, seleccionar las ofertas y adaptar las herramientas, adaptar el currículum y adaptar la carta de presentación. Bueno, y con esta última parte de la respuesta a las ofertas de empleo, terminó el curso de técnicas de empleo. Podéis acceder a él en la plataforma Currículum por Cederanza y Paciencia. Allí están los tres capítulos, está toda la información. También hay ejercicio para que sepáis realizar bien cada fase, os da unas pautas y, bueno, puede ser una oportunidad de aprendizaje.